Si tienes un SSTU AdGaming y quieres habilitar la luz de tu teclado, entonces este video es para ti. Voy a estar mostrando cómo se puede ajustar o cómo se puede aumentar el brillo del teclado y también voy a mostrar cómo se puede disminuir el brillo del teclado y también si quieres colores y cosas por el estilo. Ahora bien, este video le ayudará a ustedes habilitar o encender la luz del teclado en su SSTU AdGaming. Ahora todo lo que tienen que hacer es seguir estos sencillos pasos como pueden ver aquí. Lo primero que voy a hacer es enseñaros cómo activar la luz del teclado y después os enseñaré otras cosas. Ahora bien, si desea activar la luz del teclado que desea buscar FN usted tiene FN aquí y aquí. El significado de FN es la función que desea hacer clic en FN al mismo tiempo que desea hacer clic en la tecla de arriba bien. Como puedes ver aquí dice brillo arriba. Ahora quieres hacer clic en FN y arriba al mismo tiempo. Ahora si quieres disminuir como si quieres bajar el brillo del teclado que desea hacer clic en FN y la tecla abajo bien. Ahora que es exactamente chicos cómo se puede activar o desactivar o puede apagar las luces del teclado en su SSTU AdGaming al igual que este portátil. Por favor, si este video chicos le ayudó a caer un like, suscribirse, hágamelo saber en los comentarios si esto funciona. Nos vemos chicos en el próximo video. ¡Gracias!